Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, bien, gracias. Muy bien. Bueno, mi nombre es Laura Hernández y a continuación les haré una pequeña pregunta respecto a las hojas de vida que ustedes me enviaron anteriormente al correo. Me he dado a conocer por mi buen desempeño, en especial mi puntualidad. Siempre soy de las primeras personas en llegar, de las últimas en irme. Procuro por ser... Impecable en todo mi trabajo, en todo el sentido de la palabra. Además, tengo muchas ganas de trabajar y, ¿por qué no?, de especializarme en nuevas cosas. Siento que este puesto puede ser por acá. Muchas gracias. Bueno, les voy a ser muy honesta. Natalia, sinceramente siento que no eres apta para estar acá. Tienes muchos tatuajes, algunas perforaciones, y no es la mejor imagen para nosotros. Sí, es una dicha tenerlos acá, que estén por acá, que compartamos un tintico, que me cuenten cómo van esos proyectos y esa carita tuya. Papá, te tengo una súper sorpresa. Ay, ¿qué será? No, no te voy a decir todavía. Ay, dale con eso, dale con eso. Cuéntame, cuéntame, y una vez. Ay, no me aguanto. Me tiene en asco eso. No te lo había mostrado porque me acabo de llegar al correo. Pero cuéntame, y una vez. Ya, te lo voy a mostrar. Mira. ¿Y qué es esto? Papá, acabo de recibir mi título. Tanto tiempo esperando, tanto sacrificio. Hija, te felicito. Ay, gracias. Bueno, papá, ¿sabe qué es lo más importante de esto? Que por fin voy a poder darle un mejor futuro, mucho mejor del que tenemos ahorita. Usted se mereció unas vacaciones, usted ya ha trabajado bastante, y lo que quiero es que descanse. Ese corazón tuyo. Y ahora una profesional. Ah, lindo. ¿Y qué dices tú, Andrés? ¿Ves, mi amor? ¿Ves que todos estos esfuerzos han valido la pena al final de todo? Yo sé que sí, amor. Lo que más me gusta también es que vamos a poder tener el futuro que tanto hemos querido tú y yo. Es lo más importante. Vas a ver que nos va a ir muy bien. Excelente. Qué bien verlos felices. Qué bueno. Gracias, don Mario. Gracias, papá. Hola, papá. Hola, hija. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Estoy aburrida. ¿Pero por qué? Me rechazaron. Pero no tienes que pensar eso dos veces. Tranquila, eso sucede. Eso suele pasar. Pero es que esta ya es la séptima vez que me rechazan en otra empresa, papá. Yo no sé, de verdad, no sé qué es lo que está pasando. No entiendo. Paciencia, nena. Eso suele ocurrir. Hay que tener paciencia con el tiempo, esperar. Eso de conseguir trabajo no es fácil. Y menos en estos días tan difíciles. No, papá. Yo estoy cansada. De verdad, me siento tan triste. Tengo hasta ganas de tirarlo a tu valla, papá. No, ven. Tómeme un tintico más bien. Tranquila. Tranquila. Relájese. Ven. Ven. Tómeme un tintico. Gracias. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, bien usted. Muy bien. Bueno, mi nombre es Laura Hernández y a continuación les haré una pequeña pregunta respecto a las hojas de vida que ustedes me enviaron anteriormente al correo. Así que vamos a empezar por usted. El señor Ramiro Ramírez, ¿por qué cree que merece estar en nuestra empresa? Bueno, yo creo que me merezco el puesto porque estoy recién egresado en Economía. Yo puedo pues con las responsabilidades de la empresa. Tengo ganas de trabajar. Además, siento que tengo mejor presencia que pues algunas personas. Ya veo, muchas gracias. Y usted, Natalia Pérez, ¿por qué cree que merece estar en nuestra empresa? Bueno, primero que todo, yo también soy recién egresada. Sin embargo, tengo una especialización también en finanzas. Siempre he sobresalido mucho por encima de las demás personas. Me he dado a conocer por mi buen desempeño, en especial mi puntualidad. Siempre soy de las primeras personas en llegar, de las últimas en irme. Procuro por ser impecable en todo mi trabajo, en todo el sentido de la palabra. Además, tengo muchas ganas de trabajar y, ¿por qué no?, de especializarme en nuevas cosas. Siento que este puesto puede ser para mí. Muchas gracias. Bueno, les voy a ser muy honesta. Natalia, sinceramente siento que no eres apta para estar acá. Tiene muchos tatuajes, algunas perforaciones y no es la mejor imagen para nosotros. Así que se puede ir, por favor. Ok, muchas gracias. Chao. Mi amor, ¿cómo te fue? Mal. Otra vez, me rechazaron. ¿Por qué? Por mis tatuajes y mis piercings. No soy útil. O sea, yo me siento preparada, pero para ellos no les sirvo. Esta sociedad no sirve para nada así. Entonces, uno es un desecho más si no tiene unas condiciones estéticamente iguales a las que esa persona considera. Ven, mi amor. No, no me parece. Es que no es justo. Ven. Tranquilícete. Primero que todo, tranquilízate. Tú sabes que próximamente estará tu oportunidad. Las cosas pasan por algo. Entonces, por el momento, quédate tranquila que todo va a estar bien, ¿sí? Pero es que yo me merecía ese puesto. Estaba súper... Tú hubieras visto el personaje que estaba conmigo. Mi amor, está bien. Las cosas pasan por algo. Quédate tranquila. Me sentí tan mal. Me miraron tan, tan feo. Comprendo. Fue demasiado triste. Está bien, amor. No, esto es justo. Lo sé. Buenos días, jefe. Me mandó a llamar. Buenos días, Laura. Sí. Tengo una inquietud. Estaba revisando las hojas de vida y quiero saber por qué usted contrató a Ramiro Ramírez en vez de Natalia Pérez. Es que estaba revisando acá y Natalia está mucho más preparada que Ramiro. ¿Por qué? Bueno, lo hice porque la señora Natalia tenía bastantes tatuajes y algunas perforaciones y no me pareció, la verdad, como muy apropiado para la empresa, para la imagen. ¿Y con quién consultó eso antes de tomar esa decisión? Señor, usted me dijo que revisara las hojas de vida, pues si eso hice al respecto. Y las hojas de vida, con la experiencia, con las capacidades que tengan. No por venir a juzgarla solamente por sus tatuajes y sus cosas. Eso no lo hacemos acá, Laura. Sí, señor. Tiene toda la razón. Ramiro, un favor. Llámela ya. A Ramiro, por favor, me lo despide, ¿sí? Lleva una semana y en una semana ya. Ha llegado tarde, ha entregado informes mal, o sea, no cumple con lo que necesitamos. Y me llama ya Natalia, por favor. Sí, señor. Ya mismo. Gracias. Entonces, si te parece, vamos primero por los zapatos y luego por el vestido. Está bien, perfecto. Es más acorte. Espera. ¿Aló? ¿Seguí con ella? ¿En serio? ¡Claro que sí! Yo el lunes estoy allá a primera hora. Muchas gracias. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué te dijeron? Me llamaron del trabajo que te había dicho. ¿Y qué te dijeron? Que vaya, que me van a contratar. Que vaya, que me van a contratar, el puesto es mío. Yo sabía que eso me iba a salir, era mío, yo lo sabía. Sí, Nova, por supuesto, de verdad que estoy muy, muy, muy agradecido. Antonio, el trabajo que vos desarrollaste es una cosa maravillosa. Para mí es muy importante siempre, en las bodegas, ese manejo en el lugar. Y tienes unas capacidades increíbles, de verdad que quedo muy contento siempre con tú. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Regala un momentico si ya te llamo. Qué pena contigo. No, 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 tranquila. Natalia. Sí, mucho gusto. Mucho gusto. Siéntate. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contenta por la oportunidad de estar hablando. Bueno, te cuento que yo estuve revisando tu hoja de vida y de verdad estoy sorprendida. Tienes unas capacidades increíbles, tienes muchos conocimientos. Lo de la especialización me parece súper. Entonces, quería pedirte disculpas también por lo que pasó la otra vez con mi secretaria. Créeme, no suelen pasar este tipo de cosas, la empresa no tiene esos valores. Y yo considero que eres una persona supremamente capacitada y tienes todas las capacidades para este proceso. No, no te preocupes, no hay ningún problema. Es algo que puede pasar y es totalmente entendido. Pues que no todo el mundo tenga la misma mentalidad. No hay lío. Por el contrario, muchas gracias por llamarme, por tenerme en cuenta. Yo sé que mis capacidades, mis conocimientos le pueden servir bastante a la empresa y los voy a poner todos a disposición de ustedes para que lleguemos muy lejos en conjunto. Yo sé que sí. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Yo te voy a defraudar. No, yo sé que no. Gracias. Nunca discrimines a la gente por su aspecto. Un tatuaje o una perforación no te hacen un delincuente. Nadie puede discriminarte por ser quien tú quieres ser. Lucha hasta el final y conseguirás las mejores oportunidades para tu vida. No te preocupes. No teorta ninguna duda indicarte. No teеся. Buscasicias, marias, darko,이랑 lawyers. Gracias.